¡Jo! 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 Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros Son los deseos de Joan Andújal Y Soy Youtuber ¡Feliz Navidad! ¡Jo! 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 ¡Hola Youtuber! ¡Buenos días! ¡Hola! A 54 se ha filtrado el diseño y los detalles del nuevo rey de la gama media Si eres la primera vez que me ves que me escucha Te invitamos a que te suscribas, que nos de like y que active la campanita Subos videos variados así como este que te está escuchando Ya lo sabes, bueno, se ha filtrado el nuevo rey de la gama media Sí, así como tú escuchas Ya conocemos el diseño del próximo smartphone de Samsung Que llegará para coronarse como el gama media más vendido Dicen ellos Bueno, el Samsung Galaxy llegó o llegarás Las primeras filtraciones Han llegado las primeras filtraciones del diseño del Galaxy A54 Vamos a ver qué es lo que trae en su diseño Y cuáles son las potencias Nunca he hecho review de teléfono Vamos a ver si salgo con esto Ya me dicen si lo estoy haciendo bien o si lo hice mal La persona que esté viendo este video de Samsung Le estoy mostrando imágenes Como también pueden ver y apreciar ahí en su pantalla de televisor O sea de su móvil o sea de su móvil o de lo que sea Pablo Lapson Bueno, hemos recibido las filtraciones que han salido a la luz Gracias al 9i móvil Sobre el próximo smartphone gama media Que será el más vendido de Samsung Es por esto Que desde hoy Anunciamos Por acá, por este canal Que ha salido Este gran teléfono De la gama media Te contaremos Sobre el aspecto Del Galaxy A54 Donde podremos Ver En redes De su diseño Y algunos detalles Adicionales Ya lo saben Es muy bonito Si es así Que va a salir Lo estoy diciendo yo Es muy lindo Va a ser lindo Se espera que el Samsung Galaxy A54 Sea Móvil De mayor venta en el 2023 Es que está lindo Para que ustedes sepan Está bonito Así serás El Samsung Galaxy A54 El diseño El smartphone Es bastante conocido Ya que En el frente Se repite Una fórmula Como los teléfonos anteriores Una fórmula Antevista Con un agujero En pantalla Para el sensor frontal Unos marcos gruesos Y tres cámaras Y tres cámaras Ubicadas Detrás En este caso No poseerá Una isla En este caso No poseerá Estoy leyendo Escúsenme No poseerá una isla Para el apartado Fotográfico También se puede Encontrar Un flash Entre los sensores Superior Y interior Para que sepan Vamos a seguir leyendo Un poquito más Para que ustedes vean Lo que trae Este Samsung Galaxy A54 A igual que otros Elementos Encontramos El volumen Y el botón De encendido Se encuentran En En el lateral Derecho Del dispositivo Mientras que El puerto de USB El puerto de USB El tipo C El tipo C El USB También El micrófono Y la rejilla Y la rejilla Del altavoz Se encuentra En la parte Inferior O sea Abajo Nada más va a traer También Vamos a Volverle a repetir Ese pedacito Ahí por si usted Va a comprar un teléfono De estos Sepa lo que va Atrás de este teléfono O ya vaya guardando Los chelitos O un riñón Como dicen Los muchachos Que Anuncian Teléfono Se encuentra Que había gente De que Que sacaba Un riñón Para comprar Un smartphone Bueno De la parte Abajo Encontrará En el puerto de USB Un El cargador El cable va a ser Tipo C Va a encontrar Un micrófono Y la rejilla Del altavoz Eso se lo va a encontrar En la parte Inferior O sea Debajo Wow Pero está bonito Ese azulito Azul Como azul Azul marino ¿Sí? Azul marino Las especificaciones Esperadas Para el Galaxy A54 Incluyendo Una pantalla De 6.4 Pulgada Wow No es tan grande De que así Es normal Este mismo Con el que estamos Haciendo el video Es de 6.4 pulgadas También Que puedes Ser Full HD Con una frecuencia De actualización De 120 Oh Oh Mejor dicho De 120 Tiene un sensor De cámara triple Aunque Aunque De momento Se desconoce Los detalles Finales También se dice Que ha Diminuido Tiene disminuciones Del futuro Tiene Dimensiones Equsame Del futuro El Samsung Galaxy A54 Es una máquina Es una máquina Potente Dice acá Bueno Suscríbete Danos like Activa la campanita Esto es Algunas cosas Que traerá Este Samsung A Galaxy A54 El rey De la gama media El que va a ser Más vendido Dicen Dicen por acá El que va a ser Más vendido O el que quieren Que sea el más vendido En el 2023 Para que sepan Este momento Se desconoce Otro detalle Sobre El futuro Del dispositivo De la compañía Subcoreana Por lo que también Se espera Una fecha De anuncio Para Principio Del año Que viene No hay duda De que Samsung Quiere repetir El éxito Del Galaxy A53 Que tuvo una vendida Máxima Para que sepan Eso lo digo Eso lo digo yo No lo dice No lo estoy leyendo Te ha tenido Una vendida Máxima Con este dispositivo Por lo que debemos De tener Cuenta Que el Galaxy A54 Está más cerca De lo que parece Si porque el A53 Tuvo una vendida Mira Excelente Pero muy buena Tuvo Este dispositivo Bueno Eso fue Eso fue La especificación Que tiene Ese Samsung A54 Esta mira Brutal Está muy bonito Muy Pero bello 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 Suscríbete Danos like Y activa la campanita Soy Joan Andújar Te voy a seguir trayendo Novedades Noticias Como esta Que están En la paleta Hasta la próxima Uber